Bienvenidos a Las Famosas Finanzas, hoy con una personalidad legendaria del mundo de la televisión, mi querida Ana Karina. Gracias por lo de legendaria, muy bien mi carencita, feliz. Bueno, vamos a aprender hoy de finanzas y ¿tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Pero por supuesto, fui secretaria en una empresa de telecomunicaciones. ¿Sabes más o menos o te acuerdas cuánto te pagaban? Como 150 mil pesos. Bueno, muy bien, un tip de ahorro mi querida Ana Karina. Tip de ahorro, siempre tener como un fondito de ahorro, o sea, yo acá por ejemplo en el canal RCN hago parte de Fondar, que es el fondo de ahorro de los empleados. ¿Y qué inversiones tienes Ana? Tengo la casa de campo que compramos ahorita, el apartamento que tengo con mi hermano en Barranquilla, uno con mi cuñado en Cajicá y el apartamento donde vivimos aquí en Bogotá. Bueno, amante de la finca raíz, ustedes ya aquí han aprendido muchas cosas muy chéveres de Ana Karina. Gracias por este espacio. A ti mi carencita y gracias por enseñarnos tanto de finanzas, síganla, síganla que es una dura.